La mea en la noche, como una bandera de luz, la brisa en el tiempo, llamando a la luz, las manos vuelan con el diapasón, cruza la escollera, están mostrados los personajes, desde nuevo el sol, ya no hay alcanaje para el corazón, la verdad que para todo vivir, la verdad que sí, la verdad que sí. Los veteranos escolar la voz, a ver el victoria y un murallón, los nenes rompen con la tradición, salen en la mula con el rock and roll, algo permanece y algo cambió, un país entero, pero mira a los bobs y los va viviendo lentamente, de mentira y de pasión. Un barrio en loco, bajo la piel, nos quiere amar y ser la rebeldía. Maldita canción, maltrevida flor, desavenida. Maldita canción, maltrevida flor, desavenida. Maldita canción, maltrevida flor, desavenida. La verdad que sí, la verdad que... Carlos Boca Ferreña, percusión, un aplauso para él, por favor. Gracias. Palito González, con la guitarra. Palito González, con la guitarra. Palito González, con la guitarra. Dos personas que ven de fuego en el sol, salen en la pulga, turnen rojo en gol. Algo va a parecer y algo cambió, como un prendero, un míralo. Y nos va metiendo lentamente de mentira y de pasión. Un barrio loco bajo la piel. No quiere amar, se vea la rebelión. Mágica canción, de la flor, de las abelidas. Antigua emoción, crupe corazón, la verdad que sí. Mágica canción, de la flor, de las abelidas. Antigua emoción, crupe corazón, la verdad. La verdad que sí. La verdad que sí. La verdad que sí. ¡Suscríbete al canal!